Querer vivir, querer vivir, darle apoyo a tu madre, esa es la motivación, esa es la galla al día, esa es la fuerza. Y lo de la diabetes, y lo de la diálisis, eso es algo ahí que está permanente. Con el simple hecho de respirar y ver la luz de un nuevo amanecer, ya tú tienes toda la oportunidad ahí para tú hacer un buen día. El miedo es la discapacidad más grande que tiene el ser humano. En el momento que yo necesitaba más el apoyo, Senasa llegó, y hasta el momento, hasta el sol de hoy, Senasa ha estado ahí a mi lado. Vienen a mi casa a chequearme, monitorearme, y me prueban mis medicamentos de la presión arterial y de la diabetes. Cada día que yo voy, a dializarme, el seguro aprueba, la autorización de la diálisis. En mi vida el miedo no existe. Hoy, a pesar de todas las dificultades que yo tengo, yo soy hoy una persona con una forma diferente de ver el mundo, de ver la vida y de enfrentarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!